Entonces, ¿cómo te llamas tú y en qué trabajas aquí en este sitio? En el día de hoy, me he hecho reservar y me he hecho un gran familia. ¿Y desde cuántos hermanos tienes? ¿Tu familia qué tan grande es? Mi familia es un gran familia, siete años. ¿Y desde cuánto trabajas acá en la reserva? En el día de hoy, me he hecho un gran familia, y desde 17 años me he hecho un gran familia. ¿Y cómo es que se ha mantenido tu lengua maya nativa tan viva, tan bonita? Porque... No, maya. ¿Y qué es lo que te gustaría como futuro para esta zona, para ti, para crecer como persona maya? ¿Qué quisieras para tus hijos un futuro? ¿Cuál futuro quisieras para tus hijos? En el día de hoy, me he hecho un gran familia, un gran familia, un gran familia, un gran familia. ¿Y cómo ves el futuro de la zona? ¿Crees que tiene potencial? ¿Crees que...? ¿O cuáles son sus problemas más grandes, según tú? En el día de hoy, me he hecho un gran familia. En el día de hoy, me he hecho un gran familia. y habilitó el mundo, excepto el rebaño de casa.